Y el Ministerio de Cultura anunció la convocatoria para la 31ª edición del Premio Nacional de Cultura dedicada a las artes visuales en la rama de técnicas escultóricas. Los interesados podrán retirar las bases del concurso a partir de esta fecha, ya que el premio será entregado en noviembre próximo con un estímulo de 5 mil dólares, una medalla de oro y un diploma de honor, reconociendo con ello el talento en esta disciplina. Que en esta ocasión será dedicada a las artes visuales en la rama de técnicas escultóricas. Podrán votar al premio las y los escultores salvadoreños de notable trayectoria, cuya creación artística constituye un aporte único y significativo a las artes visuales de El Salvador. Se contemplan las obras artísticas tridimensionales, bajo y alto relieve, así como escultura, de bulto y cerámica artística. Algunos de los requisitos para las candidaturas son los siguientes. Podrán proponer candidaturas al Premio Nacional de Cultura a las instituciones artísticas, culturales y educativas del país que cuenten con presionería jurídica comprobable. Gracias. Podrán proponer candidaturas al Premio Nacional de Cultura a las instituciones artísticas,